¡Hola amigos! Con ustedes nuevamente el profesor Jolín acá para apoyarte con las matemáticas. Realmente feliz y contento, ya que tenemos una gran cantidad de seguidores en el Facebook como en el YouTube de mi canal MacChau. Muy bien, agradecer a Walter Sedaris que hace posible estos videos y a la vez, amigos, tener en cuenta todos en OneCop por Canal 23. Muy bien, hoy haremos la tercera parte del sistema de medidas angulares. Les voy a enseñar las equivalencias y vamos a representar esas equivalencias en ejercicios para que vean que es tan sencillo resolver y no ser muy complicado el ejercicio. ¿Sí? Veamos. Muy bien, aquí tenemos sexagesimal sobre 180, centesimal sobre 200, radial sobre pi. Y todo esto lo voy a igualar a una letra K. ¿Sí? Mayormente se trabaja como proporcionalidad con la letra K. Entonces, empecemos a transformar. Sexagesimal es igual. Este 180 que está dividiendo multiplica K. Sería 180 por K. Centesimal es igual. Este 200 multiplica sería 200 K. Y R sería igual. Este pi multiplica sería pi por K. Muy bien. Lo primero que vamos a hacer para transformar una sola equivalencia. Lo divido esto entre 10. ¿Por qué lo divido entre 10? Porque termina en 0. Lo divido entre 10 y lo divido entre 10. ¿Por qué? Porque a los tres le tengo que hacer lo mismo porque son equivalentes. Muy bien. Pasemos a la segunda parte. Sería 18K, 20K y pi K sobre 10. ¿Estamos ahí? Muy bien. ¿Qué tiene 18? ¿Qué tiene 20? Mi K. Muy bien. Lo dividimos entre 2. Lo dividimos entre 2. Y acá lo dividimos entre 2. Y este 2 está dando sobre 1. Muy bien. Transformemos. 18 entre 2. 9K. 20 entre 2. 10K. Y esto es igual. Multiplicación de extremos por menos. Pi K por 1. Pi por K. Sobre 10 por 2. 20. ¿Está bien o no? ¿Qué significa? Que muchos estudiantes cuando nos enseñan ya tienen por qué sale que E se vale 9K. Por qué C vale 10K. Y por qué R se transforma a pi K sobre B. ¿Está bien? Con esas equivalencias se va a hacer más sencillo la resolución de los ejercicios. Y a la vez te estoy demostrando de dónde salen esas equivalencias. ¿Estamos ahí o no? ¿Se entendió? Para que entiendas que cuando veas un libro sepas de dónde salen dichos valores. Muy bien. Pasemos. A los ejercicios. Observa. Allí hay el valor de E. Si es igual a sexagesimal más centesimal sobre 2 veces sexagesimal menos centesimal. Como nosotros ya sabemos cuáles son las equivalencias, reemplazamos. ¿Cuánto vale ese? 9K. C. 10K. Sobre. 9K por 2. 18K. Menos. 10K. Muy bien. Y D es igual a 9K más 10K. 19K. Sobre. 18K menos 10K. 8K. Significa que simplifico las equivalencias de proporción que son K. Y el valor de E sería ¿cuánto? 19O. ¿Estamos ahí? ¿Se entendió? Sencillito. Correcto. Igual a K. A ver. Y se hallar el valor de E. Es igual. ¿Ese cuánto vale? 9K. 9K por 3. 27K. Menos. ¿Cuánto vale C? 10K. Sobre. ¿Se cuánto vale? 10K menos E. 9K. Significa que el valor de E es igual. 27K menos 10K. 17K. Sobre. 10K menos 9K. Es. El valor de K. ¿Qué hacemos? Simplificamos. El valor de K. Y el valor de E. Va a ser igual a ¿cuánto? A 10I. ¿Está bien? ¿Qué les parece? Muy bien. Ojalá les haya servido este pequeño tutorial. Hasta luego. ¡Suscríbete!